¡Bravo! Y eso que resulta a veces este medio adictivo, ¿verdad? El tema de TikTok, ¿verdad? Empiezas a hacer un videíto, quieres hacer otro y otro y otro Y sin darte cuenta, te hiciste unos 10 videos en menos de un día Exacto, y pasamos todo el día, ¿no? Y en este caso, nuestro enfoque en esta oportunidad es más que nada con los pequeños en casa ¿Por qué? Porque sí, le damos el teléfono a los más pequeños para que se entretengan Empiezan a hacer sus TikToks, todo Pero luego no vemos esa parte negativa, ¿no? Es que no queremos ver de cierta forma Porque no solamente son nuestros pequeños, están los compañeritos en el colegio, ¿no? Y ahora mucho, mucho se está influenciando de que ¿Por qué no me dio like? ¿Por qué tengo poquitos likes? ¿Por qué no me dan mis compartidos? ¿Por qué no me dan mi encorazada, no? Y ese es el nuevo bullying que estamos hoy en día pasando Claro que sí, viviendo el bullying cibernético, el bullying pues de las redes sociales, de verdad A veces o están haciendo su video o los comentarios, ¿no? También que hay en ellos A veces, ahora hoy en día, crearse una cuenta falsa, ¿no? Ahora se ha vuelto muy de moda crearse cuentas falsas y empezar a insultar o decir O dar malos comentarios, ¿no? A los compañeritos de clase Y eso hace sentir mal a la mayoría de personas Y a veces los niños no lo comentan eso en casa Y se lo guardan para uno mismo, ¿no? Y entonces, a eso debemos de afrontar Y los padres, más que nada, tener mucho cuidado En el momento de compartir o permitir que los pequeños de casa Tengan sus redes sociales, ¿no? Eso, de todas maneras, como ya decíamos la vez pasada También hay que estar vigilando Viendo qué están haciendo Porque si bien es cierto, todavía son menores de edad Y hay que estar vigilándoles No hay que darles rienda suelta en las redes sociales Porque es como la calle Podemos encontrar de todo Y ahora también hay gente que acosa Hay gente que estafa No dar mucha información en nuestras redes sociales Porque todo el mundo publica hasta lo que se va al baño Es la verdad Eso es cierto A veces nos hemos... Se están enfocando mucho, no solamente los niños también Sino los padres, en este caso, a compartir las fotos de los menores, ¿no? Y como tú lo mencionas Están las estafas O para que se están volviendo muy común En nuestra ciudad de Huacayo Que son los secuestros a menores de edad, ¿no? Haciéndose pasar por otras personas Claro, o el caso que ha pasado De este niño que anda desaparecido Que hizo un video Encima hizo un video Como despidiéndose y todo lo demás Imagínense, ha usado las redes sociales para despedir Y desapareció Pero ¿Quién le ayuda? ¿Quién está influenciando en eso también? ¿Y cuál ha sido el control que ha tenido papá y mamá en este tema? O sea, justo a eso nos enfocamos, ¿no? Que tener el control No estamos diciendo que se les prohíba Porque hoy en día prohibir algo es De cierta forma incentivar a que se haga Hay que ser sinceros, ¿no? Sino darles Pero con ciertas limitaciones O con ciertos horarios Como se menciona, ¿no? Y siempre estar vigilando En el caso de los menores de edad Y en el caso de los papás Sí, no está mal compartir Lo que nosotros podamos hacer Pero siempre cuidando La integridad de nuestros pequeños Obviamente que la intención de ellos No es decir Tenga un hijito Tengan cuidado, ¿no? Sino obviamente de compartir En el momento que puedan estar interactuando Pero siempre Hay que ser honestos O sea, no es que vivamos En una ciudad en la cual Todo es color de rosa Siempre hay lados positivos y negativos Y siempre como padres Tenemos que cuidar eso, ¿no? Claro que sí Siempre dándole pautas Como decíamos Siempre hay que estar observando Hay que estar vigilantes Con lo que están haciendo Porque de todas maneras Como vuelvo a decir Son menores de edad No se mandan solitos Si bien es cierto No hay que prohibirles Como ya nos dijo Sino hay que estar siempre Canalizando Viendo Este Reservándole Diciendo Esto no Esto es malo Esto no es de buena procedencia Y así pueden evitar Pues cometer errores Porque también a veces A escondidas Pueden agarrar la tarjetita Ahí de papá, mamá Y empieza pues De repente ahí la estafa Vacían la cuenta Y no se dieron cuenta Exacto Justo como tú lo mencionas No solo la estafa, ¿no? Porque ahora también El comercio Más que nada Juvenil Y de niños Es mediante las redes sociales Ahora Una persona O una tienda O un centro comercial Que no tenga Una página de Facebook O una forma de vender Sus productos De forma online De cierta forma Se está quedando, ¿no? Y a veces Como tú lo mencionas, ¿no? El niño aprovecha De que Mi compañerito Hizo lo mismo A ver, yo voy a hacer lo mismo Agarra la tarjeta de papá Y se compra una cantidad Exorbitante O lo ponen Los videojuegos ¿No? Y también las propias estafas ¿No? Que están ahí Claro que sí Siempre hay que tener cuidado Usted, niño, niña O adolescente Que me está viendo De todas maneras Está bien Que uno esté con la tecnología Estés en el Facebook En el Instagram En YouTube Twitter Y todo lo demás Pero siempre No des más información De la que Tienes que dar No estés pues Como hice diciendo Con otras personas Vives A qué hora llega A qué hora sale A qué hora comes Ni nada O dónde estás Simplemente Poner cosas para diversión O sea Hacerlo de una manera Más este Como podríamos decir No tan 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 disponible A que la gente pueda Saber qué es lo que estás haciendo Exacto No tan expuesta Como si lo volvemos a repetir Ahora no significa Que se les prohíba Ni nada por el estilo Siempre vigilando Más que nada La integridad de los pequeños ¿No? Y como tú lo vuelves a repetir Y los adultos Que tienen esa responsabilidad De En sus propias redes También tener cuidado Porque a veces Las redes sociales Se pueden mucho malinterpretar En diferentes conceptos ¿No? Empiezan a Criticar a los propios niños ¿No? Yo he visto a tu papá En Facebook En una fiesta tomando ¿No? Y a veces De eso también se agarran Para hacer mucho bullying O empezar a molestar A otros jóvenes ¿No? Y eso es lo que no se quiere En las redes sociales Está así Para interactuar Con personas Que tal vez No tenemos cerca O solamente Para compartir Lo que nosotros Podamos sentir O las emociones Que nosotros queremos Dar a conocer ¿No? Pero siempre con cuidado Y con prudencia Claro que sí Ya sabes Siempre con prudencia El único que se pelea En redes soy yo No mentira Pero bueno De todas maneras Siempre hay que Canalizar Ver las redes Saber con quién Estamos conversando Y todo Pasar los filtros Hay que tener Bastante cuidado Como vuelvo a decir Las redes sociales Como la calle Encontramos de todo Señores No vayan a pensar De que todo lo que está En las redes Es bueno Es serio Y viene de buen lugar ¿No? Siempre hay que discrepar Un poquito en ese tema Porque a veces Muchos lo utilizan Solamente para aparentar ¿No? O sea Hemos visto también Varias estafas Como tú lo mencionas ¿No? Con personas que se toman En casas muy lujosas O carros muy lujosos Pero en realidad No son así ¿No? Solamente lo utilizan Para aparentar O simplemente Para llamar la atención ¿No? Y eso es lo que Lamentablemente Tenemos que tener Mucho cuidado No solamente los jóvenes Sino también los adultos Y los niños Claro que sí ¿Cuál es la recomendación Que le das a papá Mamá A los chicos en casa Que nos están viendo ¿Qué es lo que tienen que hacer? Uno Para los niños Siempre tener cuidado A quienes aceptan Como amigos En este caso En el Facebook O en TikTok Que ahora está mucho de moda ¿No? A los padres de familia Siempre estar ahí vigilando No significa Porque se les da un teléfono A los hijos O porque se les permite Tener varias redes sociales Ya es una forma De cierta De nominarlo De una forma Hacerse responsable De sus hijos O simplemente Darles una forma De distraerlos O mantenerlos ocupados ¿No? Y obviamente A los jóvenes Siempre tener mucho cuidado Con quien conversa Con quien dialoga Y con quien comparten Su información ¿No? Porque ahora Hoy en día Lamentablemente Como ya lo volvemos A repetir No todo es No todos lo hacen Con buenas intenciones ¿No? Si no Algunos lo hacen Con malas intenciones O solamente Para beneficio De cada uno De ellos Claro Claro que si Ya saben Entonces tengan Bastante cuidado Hay que ir O estar vigilando Todo lo que hacen Nuestros hijos Porque no sabemos Empezar Los papás Las mamás Que andan Pues ocupadísimos Hay que darnos Un tiempito Y en ver Y en conversar Con ellos Como ya decíamos La semana pasada Tiempo en familia Que va concatenado Con esto Para saber también Que están haciendo En las redes sociales Porque hay cosas Que se enteran Cuando ya ven las redes Ni siquiera se enteran Cuando están en casa Exacto Muchos se comunican Más que nada Por redes sociales ¿No? Por whatsapp Grupos de whatsapp Ahí de la familia ¿No? Ya ni Bueno Por lo menos Antes se gritaba Estaba uno en la cocina Y ya vengan a almorzar ¿No? Simplemente ya Todo Y a whatsapp O mensajito Claro Ya vengan a almorzar Ahí está el problema Sí Son cositas Que hay que evitar Señores Como dice Crece la tecnología Pero nos vamos Alejando más De la familia Y no debe ser Es de esa forma No debemos ir dejando La comunicación De lado Muchas gracias Mi querido amigo Por haber venido al programa Gracias Antonio Por estar con nosotros Te esperamos La próxima semana Siempre con temas Más importantes Y que les encanta Pues a la familia Tengan vínculo Con lo que pasamos Día a día ¿No? Porque hay que ser sinceros Ya no se puede hablar De temas Que no involucren Al día a día De una persona Más que nada De nuestra población Huancaina Que es la que tenemos Más cerca Claro que sí Y vamos a estar tocando Si ustedes quieren saber Algún temita Algo que les esté pasando Ahí con la familia Con los hijos No puedan lidiar Siempre es bueno Una ayuda Una guía Y qué mejor Pues que la salud mental Es muy importante Porque si bien es cierto Nadie se preocupa por ello Todo el mundo se revisa El corazón El hígado El hígado El riñón El pulmón Todo lo demás Pero nunca nos preocupamos Por la salud mental Exacto Y a veces Muchos médicos Ahora también están considerando Bueno están considerando Lo que tú mencionas ¿No? La salud mental Porque a veces Alguno puede presentar Una dificultad física Pero no hay un motivo Detrás de eso ¿No? Pero entonces Es lo que nosotros Podemos sentir O nosotros podemos Estar atravesando Y lo expresamos O lo manifestamos Mediante una situación física ¿No? Claro Y muchas partes también Y esto Esto ha estado También estoy un poquito Informándome De que tratamientos Del post-COVID También tiene mucho que ver Con el tema psicológico Nos están ayudando Porque la salud mental Es muy importante En este tema De la pandemia Que estamos pasando Sí Porque lamentablemente Esto del COVID No solamente trajo El hecho de que Ya no salgo Porque me voy a contagiar ¿No? Algunos que Si han mantenido De cierta forma La cuarentena O el aislamiento Ahora les cuesta Un poco relacionarse O se sienten Nerviosos Hay el temor Mucho temor El hecho de relacionarse Nuevamente Entonces les dificulta eso Y esto también afecta No solo en el ámbito personal Sino también en el ámbito laboral Y académico ¿No? Claro que sí